Mira, hay dos operadores, dos chicas, dos operadoras, una chica tiene una leve raya de sangre en la frente, Cata, y la otra chica quedó con el bus. Pero ¿cómo metieron un bus? Cuando entran en la turba y entran a la tienda y empiezan a hacer saqueo. Hasta ahí, Cata.